que fue parte del gobierno de Fox, que todos se acordaban porque era el tío de Eugenio Nervés, que con lo cual debe ser horrible, es una de las pesadillas de Luis Ernesto, es decir, me consta, pero me lo dijo algún día, y ahora está metido en líos de dinero, y de desfalcos, y de estafas maestras en la universidad, en esta universidad de Puebla, ¿no? La UTLA, imagínense, que además que comeran un chorro de lana, y lo peor es que para ahí, dígense, dígense, ya estaban diciendo, ¿no? Que iba a llegar el jaguar, Ríos Peter, imagínate Ríos Peter, un alguien que empezó a la izquierda de manera inteligente, que parecía una persona, y de repente se barrió sus deseos de ser presidente, o de ser candidato a la presidencia, ¿no? Lo obnubiló de tal manera que se fue, y quiso hacer su propio partido, y entregó, y fue y fue candidato, y luego diciendo, a mí me lo dijo, eso sí me consta, a mí y a varios más, nos dijo, no voy a renunciar, no voy a este pasar mi 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 esta campaña a otra persona, y fue y se la vendió a mí, se vendió con mí, imagínense que ese a lo mejor podría ser el nuevo rector no me digas, el nuevo rector de la UTLA, ducta, peor, peor, no, 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 Paulo, no, 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 todo, no, 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 pero al final dejamos, se mencionó hace un poquito, pero Chiflano Aureoles Chiflano Aureoles Conejo Conejo, en vez de gobernar su estado, que es un desastre y un caos, y matazones y cosas espeluznantes ¿no? Ya llevó su sillita y sus papelitos a Estados Unidos en una gira o sea que este señor no tiene un estado que gobernar o que desgobernar ¿por qué se tiene que ir a todos lados? Ay, es que hay, no sé qué, escandalazo lo que él, lo que él está buscando y está, no sé, como que cree que Biden va a mandar a la quinta flota a meterse a Pátzcuaro para tomar Michoacán y que le dé el estado a él, pues ¿qué cree? ¿qué se cree? Pues es una persona absolutamente absurda absurda, entre los absurdos que se ponga a trabajar, o sea que los michoacanos no le pueden decir, oye ponte a trabajar ¿qué estás haciéndole a la mamá campanita? ¿por qué? pero bueno, hay a ellos y su maraca, lo más seguro es que no nos pase nada y que al final este señor se ha correteado porque es un viejo cochino y de todo lo demás además usa perros que se tienen más feos que López Dórigo, lo cual es mucho que decir bueno, ya nos vamos rápidamente nada más como siempre un libro, un libro rápidamente esto es de Relamparia de mi querido maestro Alonso Arreola letra y música es decir, uno de los mejores probablemente el mejor bajista de México y mire, de muchos lados del mundo un enorme artista yo y acabé de publicar este libro que es de pensamientos de reflexiones de poesía de muchas cosas de veras se los recomiendo mucho de mi querido maestro Alonso Arreola que además es nieto de Don Juan José Arreola o sea que hay cosas muy interesantes y ya me despido mi querido maestro soy Jairo Calixto Albarral como siempre como siempre les pido de manera de la manera más encarecida de la manera más amable que puedo vayan a dar la consulta no déjense ahí déjense ahí por su madre por su madre si no van a terminar haciendo cabezas chafas en el universal nos vemos pronto déjense ahí